Me puedo imaginar, casi creo que es verdad El amor es algo nuevo a explotar Comienzo a inventar y me empiezo a morar Sé que te gustó tu mirada, la de doblas Es tan hermoso en ti, me siento así Como digo pienso en ti, si no me quieres, soy por mi llanto Tengo ganas de seguir, quizás así ya es lo que siento por ti Baila Crachy, dulce Crachy, canta Crachy, cabeza Crachy Que la magia puede, porque aquí te estendrá Sigue la magia Crachy, sigue el hechizo Crachy Marilas, maravillas y marica, lo que tú quieras, estrenas de realidad Quiero bailar, sin esperar, a tu lado, enamorada No voy a doblar, puedo volar, juntos y afán Sé que mis enredos te jodían, mi sol te mueve Y si aquí como tú nadie me va a sorprender La música nos pone tiemblo, se baila junto a ti Mi corazón para de latir, siento mariposas en mi estómago Si, si, si Baila Crachy, dulce Crachy, canta Crachy, baguesa Crachy Que la magia puede, porque aquí te estendrá Sigue la magia Crachy, sigue el hechizo Crachy Marilas, maravillas y marica, lo que tú quieras, estrenas de realidad Baila Crachy, dulce Crachy, canta Crachy, baguesa Crachy Que la magia puede, porque aquí te estendrá Sigue la magia Crachy, sigue el hechizo Crachy Marilas, maravillas y marica, lo que tú quieras, estrenas de realidad Baila Crachy, dulce Crachy, baguesa Crachy, que la magia puede, porque aquí te estendrá Baila Crachy, dulce Crachy, baguesa Crachy, baguesa Crachy, que la magia puede, porque aquí te estendrá Gracias por ver el video Gracias.